...de forma anemotécnica, si no vamos a aprender si está de acuerdo o no está de acuerdo, puede cubrir las necesidades actuales del país, Manuel Sudo. Claro, sí, la cuestión es que el plan Sando ahora tiene ideas bastante interesantes, tiene ideas bastante positivas, pero... ...creo que hay que profundizar un poco más en algunos aspectos, el control, las opciones de... ...sancionar a la clase capitalista que incurre en forma más profunda. ¿Cuáles son esas cosas profundas a las que deberíamos ir? Lo que yo considero, en realidad capitalista, entregarle dólares de manera más rápida o de manera más transparente. Yo creo que hay que... ...de hacer la nacionalización del comercio exterior. ...y se debería que pudiera directamente hacer las importaciones que necesitan las empresas. Es eso que nos lleva hacia la industrialización socialista que está por hacerse, que es lo más importante. ¿Está Venezuela preparada para asumir una tarea como esa? Yo creo que sí. La idea sería realizar una especie de e-commerce o comercio electrónico, como Amazon. Crear una página web en la cual las personas naturales y jurídicas puedan comprar directamente. ¿Por qué? Porque lamentablemente la clase capitalista ha hecho fraudes grotescos... ...con la importación de todo tipo de maquinarias, de materias primas... ...y de mercancías terminadas. Ellos dicen, por ejemplo, vamos a importar 100 kilos de harina de trigo... ...y traen 10 en vez de 100. O traen periódico quemado, piedras, contéiner... ...vacíos y hacen todo tipo de fraude. Es decir, los de harina de trigo vayan al mercado negro, al mercado paralelo... ...o vayan a engordar sus cuentas en el extranjero y permitir nutrir el mercado paralelo... ...donde hacen especulación, cambiar... ¿Cuál es un plan como el que usted está planteando? Mira, el... ...el principal problema que yo veo en Venezuela es la fuga de capitales. Hay una fuga de capitales que se han fugado cerca de 150 mil millones de dólares. 150 mil millones de dólares equivale al 43% del... ...Tax Justice Network. Es una ONG inglesa que se especializa en eso, en paraísos fiscales, en fuga de capitales. Hay otra cifra. De 2003 a 2003, el periodo de control de cambio, esa cifra está en Banco Central... ...el extranjero ha crecido de 50 mil millones de dólares a 160 mil con control de cambio. ¿Eso qué quiere decir? Que la burguesía, la clase capitalista... ...se ha apropiado de los dólares, los ha privatizado parte de la renta petrolera... ...no tiene que exportar tal cantidad de visas, sino a través de la importación fraudulenta. ¿Qué es lo que hace la importación fraudulenta? Hace que no haya mercancías en los anaqueles, que los precios de esas mercancías suban... ...que hay inflación, que hay escasez... ...es que hay desabastecimiento y eso se complementa con el contrabando. El propio desenvolvimiento del capitalismo en todos los países. Esa es la pregunta más inteligente que me han hecho y más importante. Estoy... has dado en el clavo. Para mí esto es un proceso económico, no es un proceso conspirativo, no es un proceso de tratar de derrocar por la vía económica. Yo no soy de los que están de acuerdo con la tesis de la guerra económica. Yo creo que es de maximización de ganancias. Es una acción de total codicia capitalista que busca en los negocios fraudulentos, en importación... ...hacer acrecentar su stock, su dinero. ¿Usted no cree, por ejemplo, en los documentos, por ejemplo, en Venezuela, se está generando ese contrabando de extracción hacia Colombia con un objetivo político? Claro, yo lo que considero es esto. Fíjate, si un empresario tiene un kilo de harina de trigo de nuevo y la vende en Venezuela, a 30 bolívares se gana 9, por decir algo, antes de impuesto. Gana 9 bolívares. Pero si ese empresario lo vende en contrabando a Colombia, él puede venderlo en 2 dólares y en vez de ganar 9 bolívares, ganaría 109. Entonces, es tan grande el incentivo para el fraude, para la trampa, que la mayoría de los empresarios que pueden hacer eso, es de acceder o llenar los anaqueles. En Venezuela prefieren enviarlo a Brasil, a Colombia sobre todo, y a las islas del Caribe, porque es mucho más lucrativo. Si eso es así, ¿cómo se explica, por ejemplo, que en Chile, en Chile, en el Chile de Allende, se produjo prácticamente... Lo que más se parece al Chile de Allende del 70, 73, sobre todo 73, fue lo que pasó en 2002, 2003. Correcto. Cuando hubo el paro patronal, cuando hubo el golpe... ...el sabotaje absoluto de la economía, donde dijeron que no iban a producir, que iban a cerrar las alcabalas, las fábricas, y eso es prácticamente igual a lo que pasó con Allende. Pero lo que está pasando actualmente no es eso. Ellos están abriendo las mercancías, están vendiendo, están teniendo ganancias siderales, no están perdiendo, y están robándose la plata que nos corresponde a todos. En cualquier caso, esa es su posición, y entiendo que la decisión... Le pregunto específicamente en el tema de la producción. ¿Considera usted errado que se generen, al menos estas mesas de trabajo? Es una solicitud que está haciendo, entendiendo las encuestas que se han realizado en todo el país, hasta la propia población, que de alguna manera haya un encuentro, no por ello, que se pacte con la burguesía. Sobre todo entendiendo que este país ha venido repetidamente votando a favor de la revolución. La cuestión es, yo no veo en qué pueda ayudar la clase capitalista para aumentar la producción, la productividad. Yo creo que la clase capitalista, cuando se sienta a negociar con el gobierno, es que son dólares más baratos, flexibilízame la ley del trabajo, permíteme votar obreros más rápido. Lo que quieren hacer es que el mismo gobierno ejecute una especie de plan de ajuste macroeconómico estructural. Quieren tratar de... abaratar la fuerza de trabajo y quieren que se aplique una especie de paso para alcanzar su tasa de ganancia, que ya es alta. Es una suerte de, siempre lo hemos dicho, de chantaje. Es decir, elimina el control de cambio en la ley del trabajo, pero si no lo haces igual... Yo no produjo nada. No produjo nada. Bueno, márgenes de especulación que oscilaban entre el 125% y el 100% encontraron los fiscales de la Superintendencia Nacional de Precios Justos en el establecimiento Yocomoto 1811, que está ubicado en la urbanización El Paraíso en Caracas. Vamos a ver este caso. Esta empresa que se dedica a la comercialización de accesorios y repuestos de motocicletas habría violado así la Ley Orgánica de Precios Justos. Escuchen a continuación ayer en mi Pinedo, el exfiscal de la SUNDE en la región capital. Encontramos acá en la enmienda Yacamoto 1811, donde encontramos las siguientes irregularidades. Por ejemplo, este tanque de gasolina de moto, su costo es de 1.090. Cuando decimos costo, es importante resaltar que incluye nómina, alquiler, servicios, la alícuota que le corresponde a cada producto se le incluye, como indica la providencia administrativa 003. Una vez que identificamos el costo del producto, tenemos que el precio justo del producto debería ser de 1.357 bolívares, incluyendo el alta por ciento de ganancias. Encontramos que el precio de venta en este local es de 2.350 bolívares, lo que nos ahorra un 125% de margen especulativo. De igual manera, el frontal para una moto, que su costo, como dije antes, incluye todos los gastos directos e indirectos, se le suma el 30% para obtener el precio justo, que debería ser bolívares. En este establecimiento es vendido 1.640 bolívares, lo que tiene un 200% de margen de comercialización o de especulación en este sentido. Bueno, ganancias de 200%, otra vez. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el televisor, un televisor LG 32 pulgadas. Ese televisor en Amazon costaba el año pasado 250 dólares. Ellos lo importaron, por ejemplo, en una tienda fraudulenta como DACA, lo importó, pon de 200 dólares. Al tipo de cambio anterior eran 1.200 bolívares. ¿Sabes en cuánto lo vendían? 19.900. Sí, sí. Ellos tenían márgenes de venta de 1.000%, 1.200%. ¿Y eso por qué? Porque se hace como una especie de oligopolio donde solo algunas empresas pueden acceder a los dólares y las demás personas no. Y ellos nos estafan. ¿Y será verdad eso? ¿O es que realmente reciben las divisas? Ellos dicen las líquidas y aún así no las utilizan de la manera que es. Sí, mira, en Cadive, en la página web de la extinta Cadive, o en Coex, aparecía que a lo que era DACA Cyberlux, que tenía dos figuras jurídicas, se le dio cerca de 600 millones de dólares. 600 millones de dólares es 650 millones de dólares, más o menos el equivalente a 1.700.000 televisores. Y ellos lo que tenían existencia eran 100, 200, 300, 100, 100. No traen las mercancías. Ahora se están realizando unas... No, me refiero a la suscripción de unos acuerdos donde la gente se compromete, los empresarios, a decir que las divisas se las están entregando para lo que ellos realmente no tienen lo que han solicitado. Claro, pero los capitalistas pueden jurar por la mamá, por la virgen. Yo creo que hay que pasar de los controles a directamente gestionarios. Igual con el caso de la banca. Yo creo que aquí hay que pasar de las medidas importantes que permitan hacer avanzar el proceso. ¿Nacionalización de la banca? La nacionalización de la banca es algo fundamental. La construcción de una central agraria nacional que permita producir mucho más, mucho más tecnología, mucho más, de manera abundante. La cuestión de la centralización del transporte público previendo un aumento de la gasolina. Y fundamentalmente hay que empezar a lanzar un programa de industrialización socialista. Un programa de industrialización masiva, a gran escala. No conucos, no minifundos, no microfinanzas, sino grandes empresas que produzcan las cosas que se necesitan para tratar de sustituir las importaciones. Nosotros estamos importando demasiadas mercancías que se pudieran hacer acá. Y para complementar, lo más importante, en mi criterio, es parar la fuga de capitales. Parar la fuga de capitales a través de detener fundamentalmente el robo que hace la burguesía a través de las importaciones fraudulentas con una central estatal única de importaciones. Ni un dólar más para la burguesía. Bueno, otra nota importante es que fue publicada también en Gaceta Oficial una resolución que establece la lista de los alimentos de primera necesidad que van a ser prioritados o prioritarios en los trámites de aduana. Vamos a verlo. El documento señala que los alimentos van a ser la carne bovina, leche, arvejas, frijoles, trigo, maíz, fórmulas lácteas y preparaciones alimenticias. La medida fue tomada por los Ministerios de Economía, Financias y Banca Pública, Agricultura y Tierras y Alimentación. Esta resolución va a tener una vigencia de un año. Bueno, quería también mostrarles la siguiente nota que tiene que ver con las inspecciones que se han venido realizando. ¿Usted entonces está de acuerdo con que se hagan en estos momentos o mientras se produciría una decisión como la que usted habla? Claro, las inspecciones son interesantes pero no solucionan el tema. Pueden que agarren a una tienda, le bajen los precios a una, le suban la otra, pero el capitalista siempre tiene herramientas para burlar eso. Por ejemplo, con la carnicería. Ellos vienen y ponen carne de primera 27, carne de segunda 17. Cuando la gente pregunta, mira, tienes lomito, 120, 115, 180. Es una cuestión de que es relativamente fácil burlar las regulaciones, es relativamente fácil burlar a los fiscales y el que sale perdiendo siempre es la clase obrera, la que tiene ingresos fijos, salarios. Entonces la oportunidad de hacer esta central, esta tal única de importaciones permitiría importar las mercancías que no están llegando, como primero. Segundo, abaratar el costo de esas mercancías. Tercero, disminuir los costos de transporte y distribución de esas mismas mercancías. Cuarto, hacer un verdadero control de lo que se importa de verdad, porque todos los impuestos aduanales, los tributos por CENIAT, se podrían pagar en la página y se podría auditar, vigilar y controlar en tiempo real, con un sistema digital, todas las cosas que entran y salen. Tanto la importación estatal como la privada tendrían que pasar por ahí para nosotros ver a dónde va cada dólar. Mire, fíjense que nuestra compañera Jessica...